Hola, yo soy Lucas Machado, profesor universitario e investigador brasileño, integrante del grupo de trabajo CLACSO Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos en América Latina. Estoy aquí para invitarles a inscribirse en el seminario virtual Teoría y Método de la Crítica Jurídica, una propuesta que va a presentar ideas, autores y métodos para comprender el fenómeno jurídico más allá de la técnica del derecho. El fenómeno jurídico se puede entender como un campo de lucha política y condición de posibilidad para hacer cambios sociales. Para esto hay que problematizar y reflexionar el derecho desde su realidad sociohistórica concreta y partir desde las necesidades de los pueblos. Bueno, la idea aquí es nada más invitarte para que venga a reflexionar con nosotros, profesores y profesoras de varios lados de América Latina, Puerto Rico, México, Argentina, Brasil y otros lados que vamos a estar impartiendo clases virtuales para que ustedes puedan reflexionar acerca del fenómeno del derecho. Viene con nosotros y vamos a estudiar un poco más acerca del fenómeno jurídico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!